Los panameños rechazan que se les pretenda cobrar más por el servicio eléctrico, aunque el presidente de Panamá recientemente ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica que habían anunciado aplicar a más de 3 millones de usuarios que consumían más de 300 kilovatios hora. Saúl Méndez, del Sindicato de la Construcción de Panamá, indica que al subir la electricidad, todo aumentaría en el país. La crisis incrementa de forma indiscriminada los precios de las cosas que el pueblo consume, como medicamentos, la comida, el transporte y otras demandas de la población, lo cual ha generado un descontento acumulado con el anuncio de la alza a la energía eléctrica. Nosotros producimos energía eléctrica más barata que lo que paga el panameño común. Y en ese sentido, este descontento ha concitado a exigirle al gobierno la eliminación de ese pretendido aumento, pero además la renacionalización de las empresas estatales y también de los recursos naturales que están en manos de empresarios, que son los que vienen explotando al pueblo panameño de forma permanente y de forma totalmente anárquica. Los gremios y sindicatos del Movimiento Popular Organizado seguirán ejecutando acciones. Hay que bajar los precios de las cosas fundamentales que consume el pueblo, congelarlos, y además debe haber un alza en el salario, aumentos de salario, para compensar el costo de la vida en Panamá. Y en ese sentido hay movilizaciones en las calles de trabajadores, de educadores, de moradores de barrios, de estudiantes y demás, en rechazo a esta política económica neoliberal y a estos estragos que ha cometido contra el pueblo panameño. El presidente Juan Carlos Varela rechazó el paro de maestros que dejó sin clases a más de 80% de los estudiantes en Panamá, y ha calificado de proselitismo político las acciones de protesta y manifestaciones de maestros y sindicatos. Organizaciones que insisten en que la medida sea revocada en su totalidad y no suspendida, como ha ordenado el gobierno. Este miércoles 18 de julio a las 4 de la tarde en Panamá, los sindicatos están convocando a una marcha en Bocas del Toro, Chiriquí y la capital, en contra del aumento de las tarifas eléctricas y sus efectos sobre los precios de bienes y servicios que mantienen descontentos al pueblo panameño.